No te pierdas Bluey en Disney Junior, pero ahora vamos a ver otro momento mágico. Hoy es un día muy importante para Bingo y Bluey. Van a dormir cada una en su propia habitación. ¡Hurra! Están muy emocionadas con el cambio, pero primero deben adaptarse a su nuevo cuarto. ¡Uy, cuidado! ¿Qué pasa aquí? No pasa nada, Bingo me los ha dado. Es la hora de dormir, niñas. Teníais que haber hecho esto antes. Pero a Bluey le hacen falta libros. ¡Venga, deprisita! Ya está, listo. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Bingo! No pasa nada, se la puede quedar. Vale, pero es lo último, ¿eh? No volváis a salir de vuestra habitación. Es la hora de dormir. Vale, mamá. ¡Uh! Lo siento, Gloria. Me había olvidado del vive. ¡Pido no! ¡Pido no! ¡Pido no! ¡Ay, otra vez! ¡Ah, qué maravilla! ¿Qué es lo que pasa aquí? No he salido de mi habitación. Tampoco podéis mandaros mensajes. Venga, a dormir ya. Vale. ¿Te encuentras bien, cielo? Es que no sé si tengo todo lo que necesito. ¿Qué? Tienes la cama, tienes los libros y la alfombra. Hasta tienes la escalera. ¿Qué más te hace falta? ¿Y si le mandas un último mensaje? Tener tu propio cuarto es algo genial, pero por muy grande que sea y todas las cosas que tengas en él, lo que verdaderamente hace especial una habitación es la compañía. Suscríbete para descubrir más vídeos y no te pierdas Disney Junior para ver tus series favoritas. Bluey en Disney Junior.